Pues no amigos, quería daros más noticias y bueno, estoy ahora mismo con el kit de vehículos, me han dado propinilla por el cumpleaños y esta es todo esto, pues mira, me he montado ahí el visual de VR, ya. Me he comprado el kit entero de Uber, no solo con desintegrador, sino con todos los demás juguetes. Pero no quería deciros esto, o sea, esta es la principal noticia, la principal noticia es que no voy a subir vídeos, o sea, no voy a subir vídeos durante unos días y no es porque me voy a ir de vacaciones, que es de 1 a 9 de septiembre, sino porque, bueno, como ya sabéis, no tendrá el Super Mario Maker 2 hasta el 1 de septiembre. Y entre eso, y los kits 3 y 4 de Nintendo Labo, pues, bueno, ahí estoy ocupado, con esa parte de ahí, y deprimido por la parte de Super Mario Maker 2, que, bueno, estoy intentando asimilarlo, entreteniéndome con los kits de Nintendo Labo. Y, bueno, no va a haber esta semana Mario Kart 8 de los, ni el Mario Kart 8, porque tampoco vaya a ser la siguiente semana. Quien sabe, puede que vaya a dejarle a estar ocupado, todo eso, y ya me motive a subir vídeos, quizá demasiados, como dicen algunos días. Pues simplemente necesito tiempo, y bueno, ya cuando vaya a jugar con Pablo, o el señor Benocto, Bueno, en el caso del señor Benocto, que vaya, que vayamos a jugar Super Smash Bros. Ultimate, pues, pues puede que vaya a subir las, bueno, vaya a subir las repeticiones. Ahí puede que me motive un poco, pero solo para las repeticiones. En el caso de que juegue con Pablo, pues, ya lo veré, pero si jugamos los tres, me pasa lo mismo que con solamente el señor Benocto. Y tengo pendiente una temporada extra de ReaperMG, que ya dije que habrían dos, dos temporadas, una que la subí, y la otra que la tengo pendiente. No sé si hacerla, pero bueno, ya cuando tenga Super Smash Bros. 2, o un poquito antes, pues, ya haré todo lo que sea necesario. Y simplemente eso. Adiós. Ah, por cierto, otro realito, mirad. Ahí dentro está la pajeta regalada de game, que yo, que tiene el valor de 50 euros. Pero no sé en qué gastármelo. No sé si hacerlo con el Super Mario Maker 2 más el día que tengo, antes de que salga. Pero no creo que vaya a salir antes del 1 de septiembre. Putas vacaciones. Y nada. Ahora sí. Ya veré lo que hay que hacer. Esto, tiraré a la basura lo que es necesario. O sea, eso es lo que hago. Después de completar un juguete, pues, pasó un chico, ¿verdad? Y pongo ahí abajo las planchas que ya se ha sacado todo de las planchas. Pero luego lo tiro a una basura. Bueno. En resumen, gracias al Super Mario Maker 2, que es, en principio, eso, pues, no tendré ganas de subir videos. Pero quién sabe. Puede que lo vaya a hacer. Pero sí que no va a hacer Mario Kart 8. Mario Kart 8 Luxe semanal. Puede que se vaya a hacer viernes en el Fortnite, o sea, no sé. Bueno, jugaría a Fortnite, pero no haría nada. No lo hemos peleado. Haría todo. Bueno. Puede que vaya a hacer. Todo lo que he hecho. Y subir a YouTube, pero sin grabar. Pero tranquilos, que es muy probable. Que vaya a hacer viernes y sábado noche Fortnite. Y nada más. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!